Yo soy la calle y la vivo con mi ganga Hay ama homie que si pierde no se raja Con cualquier bazo me la rifo donde quiera A nebri loco no que si me buscas te la juegas En el maquantur o en el este me consigues Donde mi raza duras penas sobrevive A naruja igual de life hizo traidora Por más que la malicia always pay me with a dollar A veces bajo y me la vivo por Tijuana Por si la bronca truena un sisi de otra ganga No nunca a mi, no sostengas la mirada Que no te tengo miedo y mucho menos a la parca Yo soy el cholo, derecho con mis locos A nebri loco no que si me buscas te la juegas Yo soy el payuco que te cuida de su boca Salón de gringas, buenas, buenas, iguales, son especial Yo soy el cholo, derecho con mis locos A nebri loco no que si me buscas te la juegas Si alguien se me pone bronco Yo soy el payuco que te cuida de su boca Salón de gringas, buenas, buenas, iguales, son especial A veces bajo y me la vivo por Tijuana Por si la bronca truena un sisi de otra ganga No nunca a mi, no sostengas la mirada Que no te tengo miedo y mucho menos a la parca Yo soy el cholo, derecho con mis locos A nebri loco no que si me buscas te la juegas Si alguien se me pone bronco Yo soy el payuco que te cuida de su boca Salón de gringas, buenas, iguales, son especial Yo soy el cholo, derecho con mis locos A nebri loco no que si me buscas te la juegas Soy el falchico que cuida de su boca, sanó de gringas buenas, buenas, iguales, son de special Soy el falchico que cuida de su boca, sanó de gringas buenas, iguales, son de special Soy el falchico que cuida de su boca, sanó de gringas buenas, iguales, son de special Soy el falchico que cuida de su boca, sanó de gringas buenas, iguales, son de special Yo soy el falchico que cuida de su boca, sanó de gringas buenas, iguales, son de special Yo soy el falchico que cuida de su boca, sanó de gringas buenas, iguales, son de special Yo soy el falchico que cuida de su boca, sanó de gringas buenas, iguales, son de special Gracias.